La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de enero del 2019 domingo de la segunda semana de tiempo de navidad solemnidad de la epifanía del señor laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo que se nos ha manifestado venid adorémosle himno estrella nunca vista se aparece a los remotos magos orientales y al juzgar de los fuegos celestiales otra lumbre mayor los esclarece nacido sacro rey se les ofrece con nuevas maravillas y señales hasta que reverentes y leales la obediencia le den como merece parten llevados de la luz y el fuego del fuego de su amor luz que los guía con claridad ardiente y soberana subió al trono de dios el pío ruego y llenos de firmísima alegría vieron la luz de dios por nube humana gloria y lo ores por la eternidad tributense a la santa trinidad amén los magos abriendo sus cofres ofrecieron al señor oro incienso y mirra aleluya antífona del salmo 62 oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén los magos abriendo sus cofres ofrecieron al señor oro incienso y mirra aleluya mares y ríos bendecita al señor manantiales ensalzad con himnos a nuestro dios aleluya el antífona correspondiente al cántico toda la creación alabe al señor criaturas todas del señor bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendecida al señor cielos bendecida al señor aguas del espacio bendecida al señor ejército del señor bendecida al señor sol y luna bendecida al señor astros del cielo bendecida al señor lluvia y rocío bendecida al señor bendecida al señor vientos todos bendecida al señor fuego y calor bendecida al señor fríos y heladas bendecida al señor rocíos y nevadas bendecida al señor témpanos y hielos bendecida al señor escarchas y nieves bendecida al señor bendecida al señor luz y tinieblas bendecida al señor rayos y nubes bendecida al señor bendiga la tierra al señor ensalzadlo con himnos por los siglos montes y cumbres bendecida al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor mares y ríos bendecida al señor cetáceos y peces bendecida al señor aves del cielo bendecida al señor fieras y ganados bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendecida al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendecida al señor bendecida al señor almas y espíritus justos bendecida al señor santos y humildes de corazón bendecida al señor ananías azarías y misael bendecida al señor ensalzadlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalzamos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos mares y ríos bendecida al señor manantiales ensalzados con himnos a nuestro dios aleluya llega tu luz jerusalén y la gloria del señor alborea sobre ti y caminarán las naciones a tu luz aleluya el antífono del salmo 149 alegría de los santos cantata al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alabad su nombre con danzas cantarle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llega tu luz jerusalén y la gloria del señor alborea sobre ti y caminarán las naciones a tu luz aleluya lectura breve del libro del profeta isaías capítulo 52 que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae la dicha que anuncia la salvación que dice a sion ya reina tu dios escucha tus vigías gritan cantan a coro porque ven cara a cara al señor que vuelve a sion por rumpir a un grito de júbilo soledades de jerusalén porque el señor consuela a su pueblo y ha rescatado a jerusalén el señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro dios se postrarán ante él todos los reyes se postrarán ante él todos los reyes todos los pueblos le servirán y todos los reyes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo se postrarán ante él todos los reyes hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo porque en el jordán cristo ha alabado los pecados de ella los magos acuden con regalos a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino aleluya el antífona correspondiente al cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concebernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo porque en el jordán cristo a la la iglesia se ha lavado los pecados de ella los magos acuden con regalos a las bodas del rey y los invitados se alegran por el agua convertida en vino aleluya preces veneremos a nuestro salvador adorado hoy por los magos y aclamémoslo con alegría diciendo luz de luz ilumina nuestro día cristo jesús que te manifestaste revestido de nuestra frágil carne humana santificanos por la palabra de dios y por la oración luz de luz ilumina nuestro día cristo jesús santificado por el espíritu líbranos de todo error luz de luz ilumina nuestro día cristo jesús mostrado a los ángeles danos a gustar ya en la tierra de los bienes de tu reino luz de luz ilumina nuestro día cristo jesús proclamado a los gentiles ilumina el corazón de todos los hombres con la luz del espíritu santo luz de luz ilumina nuestro día cristo jesús en quien el mundo ha creído aumenta la fe en todos los creyentes luz de luz ilumina nuestro día cristo jesús que has subido a la gloria enciende en nosotros el deseo de tu reino luz de luz ilumina nuestro día te presentamos señor nuestra fe nuestra gratitud hacia ti padre amado y te presentamos las intenciones de todos tus hijos dispersos por el mundo que se unen a la liturgia de las horas luz de luz ilumina nuestro día alegres porque jesucristo nos ha hecho hijos de dios digamos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor tú que manifestaste a tu hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella concédenos a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que la paz de dios que supera todo esfuerzo y anhelo humano custodie su corazón y su inteligencia en el amor de dios y en el conocimiento de su hijo jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre amén